Una noche de recuerdos justamente Pintor Nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigue ese rumbo A tantos pintores viejos Los angelitos negros también nos vamos al cielo Pintor Nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigue ese rumbo A tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo Ay, también los quiere Dios Pintores 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 Pintas ángelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel en negro ¡Muchas gracias! Aplausos